Antes vivía muy estresado, deprimido y espantado, pero desde que me encontré con Cristo, ahora vivo con mi familia. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte el siguiente testimonio porque sé que te va a ayudar muchísimo. Así es que, por favor, escucha con todo mi corazón. Te voy a compartir. Acabo de reunirme con un grupo de personas que querían hablar conmigo y encontré un testimonio maravilloso. Un señor, un padre de familia muy joven me dijo, Padre, antes de conocer a Cristo Jesús, yo vivía muy estresado, trabajando a todo lo que podía dar. Y lamentablemente, caí en una profunda desesperación que se convirtió en depresión. Platicando más a detalle con este señor, él me dijo que desde que terminó la universidad, se dedicó a trabajar. Él es arquitecto, así es que trabajaba muchísimo, porque él pensaba que lo más importante en su vida era ser un buen esposo y un buen padre, y por lo tanto, prever todo lo necesario para que no le hiciera nada de falta a su familia. Pero todo eso lo llevó a un estrés terrible, porque tenía dos empleos. Se levantaba trabajando y se dormía trabajando. Llegó un día que él se sentía como una persona desconocida. Llegaba a su casa y veía que sus hijos no lo abrazaban como abrazaban a su mamá. Él notaba también que su esposa estaba tomando distancia. Y él me dijo, padre, ¿cómo no iba a ser así, si yo salía de casa a las cuatro y media de la mañana y regresaba a las diez de la noche? Mi ansiedad comenzó cuando mi familia empezó a organizar fiestas por su cuenta. Ellos al inicio sí me invitaban. Ellos al inicio me compartían y me hacían parte. Pero cuando empezaron a ver que nunca tenía tiempo, que siempre les decía que no, ellos dejaron de invitarme y entonces empezaron a hacer su vida aparte. Y padre, yo me sentí la persona más triste y la persona más desdichada, porque yo me esforzaba por darles todo. Yo me preocupaba para que no les faltara nada y trabajaba muchísimo. Todo lo hacía para ganarme su cariño, pero algo estaba pasando mal. Además me dijo, mire, en mi trabajo comenzaron también las presiones. Tenía dos empleos y al segundo casi siempre llegaba tarde. Mi jefe me empezaba a decir, si no trabajas bien, vamos a tener que tomar una decisión para contigo, porque sentimos que ya no rindes como lo hacías antes y eso a la empresa no le conviene. Eso me puso a mí al mil por hora. Me sentí muy estresado, pero en el primer empleo siempre había algo que hacer. Así es que siempre seguía llegando tarde y ni me despedían del trabajo, pero tampoco tenía paz en el corazón, porque yo sentía que ellos ya no me querían allí. Además, padre, me nombraron en mi primer empleo el encargado, el manager de todo el personal, y eso puso sobre mí un peso inmenso. Al inicio me sentí contento, porque obviamente iba a ganar casi el doble, y yo sabía que eso era algo muy bueno. Pero también trabajar con personas es algo muy complicado, padre, porque a la compañía no le interesaba si ellos estaban enfermos o si tenían problemas. Ellos querían que el trabajo saliera y yo tenía que solucionar todos los problemas del personal. Así es que me sentía muy estresado, me sentía muy agobiado. Quería contarle a alguien, a mi esposa o a mis hijos, pero llegaba a casa y ellos ya estaban dormidos. Yo sentía, padre, que llegaba a un hotel y que en ese hotel todo estaba muy bonito, pero algo faltaba, faltaba el amor que yo necesitaba. Con el paso del tiempo y todas las presiones laborales, la verdad, caí en un profundo estrés y se me empezó a caer el pelo y me empecé a enfermar de distintas cosas. Todo eso, padre, hizo que yo me pusiera muchísimo más triste de lo normal. Recuerdo en una ocasión que yo estaba desesperado, que yo estaba agobiado y cansado. Había una iglesia. Yo necesitaba detenerme un momento a respirar y justamente me detuve afuera de la iglesia porque era el único lugar que tenía estacionamiento. Vi la iglesia abierta y me pasé. Tenía muchísimo que no visitaba una iglesia. Ni siquiera me daba tiempo para eso, pero me senté allí y le dije a Dios, aquí estoy. No sé si te acuerdas de mí, pero yo antes venía a visitarte. Así empezó mi plática con Dios Todopoderoso. Le conté cómo me sentía, los problemas que había en mi familia. Le conté que ya no podía más. Y yo sentí claramente que entre más le contaba a Jesús sobre mi situación, más tranquilo me sentía. Así es que, padre, aquella tarde estuve en la iglesia una hora completa. Para mí eso es muchísimo porque debido al estrés que tenía, me sentía muy ansioso. Y no podía estar sin hacer nada más de 10 minutos. Yo me sorprendí muchísimo de que pude estar tranquilo. Durante una hora salí de la iglesia y me sentí más reconfortado. Así es que decidí regresar a esa misma iglesia todos los fines de semana. Antes iba al gimnasio, pero ahora cambié el gimnasio por la iglesia porque sentía que me hacía muchísimo más bien. Y conforme iba platicando con Jesús, yo sentía claramente que Él me decía en el corazón, Hijo, trabajas muchísimo. ¿Para qué andas corriendo de aquí para allá? ¿Para qué quieres tanto dinero? Yo sentía que me decía, además, te regalé una familia hermosa. Y así como tú sientes que no los tienes a ellos, ellos sienten que no tienen a un papá, que no tienen a una persona que les cuide. Ellos te miran muy distante, muy lejano. ¿Por qué no los aprovechas? Aprovecha a tu esposa, que es una mujer maravillosa. Padre, sabes que te quiere muchísimo si tú supieras todas las noches en que ella espera para que tú llegues pronto a casa. Mas sin embargo, tú llegas muy noche. Padre, yo también sentí que Él me regañaba y me decía, ¿Para qué quieres tanto dinero en este mundo? Tienes de más. Mejor, busca la tranquilidad, busca la esperanza, busca el amor, busca el consuelo. Y eso solamente lo vas a encontrar cuando dejes de trabajar tanto y cuando te decidas a estar tranquilo y a ser feliz con lo que tienes. Padre, todo eso que yo sentía, que Dios me decía directamente al corazón, me hacía llorar. ¿Cuánta razón tenía mi Señor? ¿En qué momento dejé de preocuparme por ser una persona feliz? ¿En qué momento, Padre, decidí trabajar y trabajar a costa de mi salud? ¿En qué momento decidí alejarme de Dios? ¿En qué momento dejé de acercarme a mi esposa? ¿En qué momento renuncié a mis hijos para tener un mejor auto? ¿En qué momento decidí que mi cuerpo se enfermara por no querer detenerme, por no querer bajarle al ritmo? Todo eso, Padre, me dio mucha luz y mucha esperanza. Así es que empecé a tomar buenas decisiones. Renuncié a mi trabajo que tenía en la tarde y empecé a pasar más tiempo con mi familia. Ahora llegaba a casa a las tres de la tarde. Al inicio a todos les sorprendió, pero después empezamos a disfrutarlo. Yo mismo iba a la escuela por mis hijos y yo mismo llego a prepararle algunas veces la comida a mi esposa y a ayudarle con los quehaceres del hogar. Padre, ahora me siento tan feliz y siento que ese cambio solamente lo pude lograr platicando con Jesús. Yo llegué simplemente a la iglesia porque estaba muy cansado, pero salí transformado. Cuánto me gustaría ayudar a muchas más personas para que también se alejen de su estrés, de todos los problemas que tienen y comiencen a disfrutar una vida con Jesús. Por eso, Padre, ahora soy servidor de la iglesia. Soy lector de la Santa Misa y estoy haciendo también que mi familia se acerquen más a la iglesia para que ellos también se sientan tan bien como yo. Por favor, rece mucho por mí. Yo sé que ahora soy diferente, pero me da miedo regresar a ser la persona que era antes. Me da miedo volver a alejarme de Dios. Me da miedo volver a caer en la profunda tristeza y desesperación de vivir a toda prisa sin darme cuenta que lo más valioso, que lo más hermoso, que lo más importante lo tengo en casa. Pero sobre todo, que Jesús, que mi respuesta a todo, está en la iglesia. Padre, rece por mí para que sea un buen servidor y para que ayude a muchas personas a que descubran, como usted lo dice, que la vida junto a Dios es fantástica. ¡Aleluya! Hola, hola, hermanitos. Gracias de todo corazón por haber estado conmigo en esta videoreflexión. Si te gustó, no se te olvide, regálame un me gusta. Y por favor, suscríbete, comparte este video para que más personas escuchen la palabra de Dios. Y me despido recordándote. Sabe que Dios siempre está contigo. Incluso en los días más difíciles, Él está a tu lado. ¿Qué sería de nosotros si no nos damos cuenta que Jesús está allí? ¡Ánimo! No estás huérfano. Dios está contigo. Te ama muchísimo. Y Él está más cerca de lo que tú piensas. Date cuenta, abre los ojos y vive bien contento, sabiendo que el Rey de todo el universo te acompaña a donde quiera que vayas. ¡Amén!